Buenísimo, ¿veis? Pará, ¿eh? ¿Todo bien? No, pará, pará. Pará, ¿cómo que se? ¿De arriba? Sí, te loco. Voy a tardar más o menos 10 segundos. No puedo decirle cuándo antes y el portavoz. Sí, bueno. Ya. Tranquilo, ñato. ¡Ah! ¡Ah! Corté. Bueno, andate para allá. Esto es buenísimo. ¿Qué cosas de loco? Entidad. Corrente, corrente, que también quiero filmar de acá atrás, ¿eh? ¿Qué carajo hacen esto? Bueno, ahora te venís y me agarrás de acá. Y me decís, ¿por qué lo hiciste? Entonces, ya te vuelvo a repetir. Entonces, te agarro, como vamos a hacer el medio arrodillado, te voy a poner la pata así, te voy a empujar así. Entonces, ahí vos. Ya finis. Bueno. Ya está finao, guay. Ya está. Ya pongo el Fade. Cuando yo le pongo el pie, no lo pongas Fade. ¿No? No, el Fade es en la segunda, no la tercera. Cuando yo lo empujo y él cae. Sí. Corta. O sea, lo entomo a él y corto. O sea, hago así y corto. Ahora entomalo a él que se va a levantar, arrodillado, va a abrir hasta acá. Ya. ¿Por qué lo hiciste? Ya te dije que lo hice por la plata. Morí como viviste, basura. Ya está, corto. Este ya no molesta. Me falta el otro que está por venir, según lo que dijo por teléfono. Chao, nieto. Chao. 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 Corte. Buenísimo. Justito. No habla nada de inglés, nada. Muy poquito. Ya está, ya está. ¿Cómo te entendés? Fuego. ¿Está? Sí. Entonces acomodo acá. Sí. Sí, yo sé. Cuando se te rompe la puerta, cortas. Bueno. Para, eh. Para, para. ¿Qué por favor? Ahí va, tíxame. Ahora espero que llegue el otro. Según el teléfono, está en camino. Chao. Chao.